El presidente Joe Biden anunció que se retira de la carrera presidencial y expresa su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para que sea la nominada por el Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Biden se baja así de la candidatura por la reelección tras resistir durante semanas a los pedidos desde sus propias filas para que dé un paso al costado. Además, anunció que se dirigirá a la nación en los próximos días. Y en su cuenta de la red social X Joe Biden escribió, Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y centrar todas mis energías como presidente en lo que me resta de mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer mi total apoyo y respaldo a Kamala para que sea la nominada de nuestro partido este año. Demócratas, es tiempo de unirnos y derrotar a Trump. Hagámoslo. Ampliamos ahora informaciones sobre esta, la noticia del momento con el periodista José Díaz Briseño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas noches. ¿Qué reacciones se conocen en el Partido Demócrata al anuncio del presidente Joe Biden? Así es, un momento monumental en la historia política contemporánea de Estados Unidos, Joe Biden dejando la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia solo 24 días después de una desastrosa aparición en un debate ante su rival republicano, el señor Donald Trump, donde muchos dentro de su partido empezaron a cuestionarse la capacidad cognitiva del hoy presidente. Y sin embargo, detrás de bambalinas, diversos actores estaban actuando para intentar influir en una decisión de Biden para dejar la candidatura. Entre ellos se contaban personajes como Nancy Pelosi o el propio Chuck Schumer, la expresidenta de la Cámara Baja y el líder de la mayoría demócrata en el Senado. Ambos felicitaron al presidente Biden asegurando que se trata de un verdadero patriota y que la decisión no fue fácil de tomar. También distintos nombres como el expresidente Barack Obama o el expresidente Bill Clinton y su esposa, la excandidata Hillary Clinton, también se sumaron a las felicitaciones a Joe Biden. Todo esto tratando de marcar que había sido una buena decisión, esto luego de una caída brutal en distintas encuestas del presidente Biden a lo largo del país y un abandonamiento por parte de los donantes a su campaña. José, hablemos ahora de los republicanos. ¿Cómo cambia esto la campaña para los republicanos y para Donald Trump? Esta es una jugada que en principio, de acuerdo con los reportes que se tenían, no esperaban los republicanos, pues ellos hacían algún tipo de ruegos para que Biden continuara dentro de la campaña como el nominado demócrata. Los números estaban ahí, Biden perdía popularidad en los estados claves para ganar la elección y un cambio en quien podría ser el nominado abre una nueva página. Sin embargo, Chris Lassivita nos había dicho el viernes a periodistas en la Convención Nacional Republicana que la campaña de Trump intentaría pintar a Kamala Harris, si fuera ella la sustituta de Biden, como una seguidora de las mismas políticas que han causado tanto escosor en temas económicos, en temas de la frontera. El propio expresidente Trump ya expresó asegurando que Biden se trata de uno de los peores presidentes de la historia, si no es que el peor. Y el líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja, Mike Johnson, aseguró que si Biden no está listo para ser candidato, tampoco tiene las condiciones para ser presidente y que debería renunciar. Palabras muy duras. Así es, José Díaz Briseño en Washington. Gracias por estas informaciones. Por favor, continúa con nosotros porque enseguida volvemos contigo, José.